Tic-tac-toc, llegó la hora Tic-tac-toc, lo siento señora Tic-tac-toc, mi alma llora Por no lograr en vida lo que yo quisiera ahora Tic-tac-toc, llegó la hora Tic-tac-toc, lo siento señora Tic-tac-toc, mi alma llora Por no lograr en vida lo que yo quisiera ahora La vida no es para siempre bueno, dicen lenguas malas Comienza con un suspiro y termina con una bala Se pide café caliente, culpa de noticias malas Hay cuervos en el cable observando por si resbala Si el mundo se destruye en esta sala Y la muerte de un amigo en los malditos huesos cala ¿De qué quieres mi aula mamá? Si todavía federales disparan sus armas al mediodía Recuerdo aventar piedras en la pía Ponernos la capucha cuando se acaba pa' el día Otro hermano se fue al cielo, tres tiros a sangre fría Y desde el barrio donde lloro yo entoné otra melodía Cruces y forenses, llega tarde el policía El cuerpo está en el piso, ya se nos fue madre mía Y aprendimos que a la vida si le debes no le fría Y que allá abajo enterrado nadie te acompañaría Tic Tac Toc, llegó la hora Tic Tac Toc, lo siento señora Tic Tac Toc, mi alma llora Por no lograr en vida lo que yo quisiera ahora Tic Tac Toc, llegó la hora Tic Tac Toc, lo siento señora Tic Tac Toc, mi alma llora Por no lograr en vida lo que yo quisiera ahora Dime qué es lo que escuchas Yo te diré quién eres Yo soy la voz del barrio Yo soy la voz del barrio Yo soy la voz del barrio Pero el día que no lo seas Porque estaré mal Así empieza todo Mi familia está en la casa Jerem XM en el micrófono Es un homenaje a los que ya se fueron Y los que ya no están Y adrices para este camino, no Tic Tac Toc 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 Se acabó Tic Tac Toc Tic Tac Toc Tic Tac Toc Tic Tac Toc Gracias por ver el video